¿Pues papi le puedes sacar el boludo? No te des razón ¿Para? ¿Pues papi le puedes sacar el boludo? La primera pieza en este hermoso día. Bienvenidos a todos, bienvenidos a vosotros. Vamos a empezar a cantar algunas canciones. La primera pieza será agradecer a Dios por todo lo que hace para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!